Primera de Juan capítulo 3 verso 1 al 3 Mirad cual amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro Amén Romanos capítulo 8 El verso 14 dice Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios Y San Juan capítulo 1 de San Juan El versículo 13 Verso 12 y 13 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién? De Dios De Dios Esta mañana voy a predicar un mensaje que he titulado Genética espiritual Voy a hablar de la genética espiritual Porque así como en el campo humano Biológico Se habla de la genética humana Yo quiero mostrarle a usted por la palabra que existe una genética espiritual Alabanzas al Señor Pero para entenderlo bien, es necesario comprender un poquito acerca de la genética humana Cómo funciona esto En la genética humana se tienen en cuenta varias cosas Si ustedes escuchan a los biólogos hablando de la genética humana Ellos hablan de cosas como esta Los rasgos físicos, las tendencias emocionales, las enfermedades, las habilidades que existen en la genética humana Se lo voy a poner fácil para que lo entiendan Todos aquí fuimos engendrados por un varón Levante la mano, ¿quién fue engendrado por un varón? A los otros los engendró yo no sé quién A ver, levante la mano ¿Quién los engendró a usted? A ver A mí me engendró un varón Deje la mano en alto a los que los engendró un varón Y a los demás, ¿quién los engendró? A ver, mano en alto a todos los que fuimos engendrados por un varón Y a los demás, ¿qué? ¿El gorila, el mono, el cocodrilo o qué? ¿Ah? Cuando fuimos engendrados Nos engendró un varón ¿Cierto? Se juntó en el vientre de nuestra madre Un espermatozoide Y un óvulo Y a partir de ese momento De ese momento ocurrió un engendramiento ¿Cierto? A partir de ese momento Fue que yo fui engendrado ¿Si? Pudo haber sido otro cachetón más feo que yo O más bonito que yo Pero, pero fui yo O sea que el de buenas fui yo Porque entre muchos millones de espermatozoides Que corrieron a fecundar un óvulo Quien tuvo la suerte de llegar Fui yo Amén Quien tuvo la suerte fui yo Pero escucha, hermano En ese momento de engendrar En ese espermatozoide venía Vienen unos genes ¿Si? Y esos genes Van a darle a la nueva criatura Al que es engendrado Le van a dar unos rasgos físicos Si ustedes observan Yo me parezco O nosotros en mi casa La mayoría nos parecemos es a mi mamá ¿Si? Así cariplanchitos Y feitos todos Pero Nos parecemos a mi mamá Alguien dijo Ustedes son de malas No se parecieron al papá Porque mi papá es más caripulido Estirando a ser De ojos muy claros Casi Casi sarco Y nosotros Indios Y nosotros indios ¿Si? Pero que le vamos a hacer Si eso viene de donde Viene desde los genes ¿Si? Desde el momento que fuimos engendrados Por eso si yo hubiera tenido más hijos Hubiese corrido el riesgo De que en mi familia Uno naciera O una Naciera con ojos claros ¿Por qué? Porque tengo familia De ojos claros Un tío mío Era de ojos azuritos ¿Si? Y era Y es probable Que por esa información genética Alguien En su familia Nazca Sarco ¿Cierto? De ojos claros O de ojos negros Pero en lo En lo físico De la genética Se transmiten Se transmiten ciertos rasgos Mire por ejemplo Como el color de los ojos El color del cabello ¿Si? Estos días mirábamos Una niña Hija de Hija de unos pastores Y esa niña Con el cabello Así como Un afrodescendiente Y monita Blanquita Toda linda Y el cabello Como un afrodescendiente ¿A que se debe eso? Que dentro de esa familia Alguien tiene que tener ¿Cierto? Esos genes Y ahí apareció La niña Muy linda Por cierto Y el cabello Muy lindo Claro que si La calvicie ¿De donde proviene? La calvicie Algunos me dicen Y bueno Y César ¿Por qué tiene tanto pelo? Y usted tiene como unas entradas Vaya a mirar a mi papá ¿Si o no? La estatura La estatura También Y de un momento a otro En una familia Aparece una familia De gente muy bajita Y aparece uno bien alto Pero es que ahí viene Esa genética Viene ahí trabajando ¿Cierto? Y de un momento a otro Repunta por allá ¿No? ¿Qué importante es? El color de la piel ¿Si? Mudará el etíope Su piel Dijo el señor El etíope es el africano Mudará el etíope Su piel Y el leopardo Sus manchas No porque es algo Que va dentro De la genética Recuerde que Que Michael Jackson Se cambió El color de la piel Pero después No se podía Exponer al sol Pero yo le aseguro Que donde Michael Jackson Engendre un hijo Le sale el color De la piel de él Porque aunque Se cambie la piel Por fuera Escuche Externamente No se pueden cambiar Los genes Los genes Van adentro Alabado sea el nombre Del señor Si La dentadura Usted no ha notado Que en una familia Aquí hay una familia Que usted la destaca Por los dientes Muy bonito Los dientes Es que esta niña Esta joven O este joven Tiene los dientes Del papá O los dientes De la mamá Miren ustedes Como se va Como se va Transmitiendo esto Si El cuero cabelludo Algunos son bien Lampiños Pero vaya miren Los padres de ellos Y verá O otros son bien Velludos Y todo esto Las cejas Por ejemplo Mire a mi hermano Y verá Y vaya a buscar Dentro de la familia Y verá que hay Una cantidad De gente cejona Si Claro que mi hermano Los superó a todos Si A él le pusieron Más genes Que los que le pusieron A los demás Si Las pestañas Usted no ha visto Eso también Que las pestañas Las orejas Hay unas familias Que son orejones Y usted dice Pero como hacer Que aquel no nazca orejón Imposible Que no nazca orejón Teniendo un papá Bien orejón Y una mamá Bien orejón Si De razón al niño Le dicen burrito Eh Perdón Le dicen inteligente Si Las uñas Imagínense hermano Que en esto de la genética Estaban las uñas Las manos Los dedos Los pies Si Hasta el caminado Hasta el timbre de voz Por eso es que es factible Que dentro de una familia Haya un músico Y que todos tengan la tendencia A ser músicos El buen timbre de voz Y la habilidad Natural Para ejecutar un instrumento Como es capaz Esa persona De tocar también Un instrumento ¿Sabe por qué? Porque esto viene Dentro de la Génesis Dentro de la genética A través de la palabra La palabra génesis Es de ahí De principio De comienzo Y también Dentro de la genética Hablando de los rasgos físicos También Se tienen en cuenta Los defectos físicos Los defectos físicos Por eso Hermanas Si usted se cansa Con una Con alguien Que viene De una familia Donde han nacido Personas con labios Leporinos Lo más probable Es que usted Corra el riesgo De que su hijo Le nazca con labios Leporinos ¿Si? O las personas Que sufren De síndrome De Down O autismo ¿Cierto? ¿Por qué? Porque eso se transmite Estoy dando aquí Como una clase De biología Pero Para que entendamos Algo Acerca de lo que Yo voy a hablar De la genética Espiritual ¿Si? El enanismo Es considerado En el antiguo Testamento Un defecto Y además Era considerado Que una persona Que Que nacía dentro De una familia De enanos Era porque Algo estaba pasando Con esa familia ¿Si? Nosotros fuimos Pastores En un lugar Donde había Una familia De enanos Alguna vez Pregunté Yo Yo vi a alguien Que iba por la calle Con una maletica Así grande Levantada atrás ¿Y qué es eso? Cuando me la acerqué Era una viejita Y vea Era una estatura Casi del Altor desevable Y cuando me puse A mirar Le dije Le pregunté A un hermano Me dijo Es que ellos Son una familia De enanos Ellos viven En tal parte Y todos Son así De esa estatura ¿Si? Se transmite Esto ¿Cómo? A través De la Genética ¿Cierto? También Otro Otro De los defectos Algunos Han nacido Con el pie Más largo Que el otro O faltándole Una mano ¿Cierto? O mancos O cojos Y todo esto Y todo esto Todo esto Tiene que ver Con la genética ¿Si? La esterilidad En una familia De estériles Nada más Mírenlo usted Bíblicamente Que ahí está Sara era estéril Pero después Comienza a ver A verse Como un desenlace Acerca de esterilidad Dentro de las familias ¿A qué se debe eso? ¿A qué hay? En el momento En que somos Engendrados Heredamos Cosas buenas Muy buenas Muy positivas Pero también Cosas con las Que no Que no nos gusta Que no nos agrada Las heredamos ¿Cierto? Porque si a Muchos aquí Les preguntamos ¿Usted está contento Con el color de su piel? ¿Está contento Con la estatura? ¿Está contento Como Con la contextura física? ¿Está contento Con ser hombre O con ser mujer? Muchos dirán No Yo no estoy contento Así Bueno ¿Y qué aspiraciones Tiene usted? No Yo hubiera querido Ser un mono alto Sarco ¿Cierto? De dos metros De estatura Pero imposible Porque usted No nació en Europa Usted no pertenece A esa genética De los rusos Y de por allá ¿Cierto? Pertenecemos A otra genética Muy diferente ¿Cierto? Somos una combinación De indígena Americano ¿Cierto? Una combinación De asiático Con un poquito De europeo Y un poquito Una mezcla Una mezcla Tremenda Que de milagro Salió un hombre Y una mujer ¿Si? De milagro Usted Tiene una carita Más o menos De milagro De milagro ¿Cierto? Tenemos una Medio apariencia De bonitos ¿Cierto? ¿Quién es? Tenemos ¿Cierto? De milagro Nos alcanzamos Algo Así que esto Es irreversible Ya lo que está Está ¿Cierto? Y mire Mi hermano Que en esa Genética Humana Se habla De las tendencias Emocionales De las personas Por eso Si yo nazco Dentro de una Familia Que Donde hay Un alto Índice De depresión De deprimidos Lo más probable Es que mi hijo O mi hija Llegue a sufrir De depresión También Si El enojo El enojarse Con facilidad Mira que todo Este tipo de cosas Vienen donde En la genética Los resentimientos Usted no ha notado Que hay familias De gente resentida De gente amargada Y gente Y usted dice Pero que familia Tan difícil esa ¿Sabe una cosa hermano? Eso está dentro De la genética También Si Las amarguras Las venganzas Que familia Tan vengativa Esa Para que usted Se dé cuenta Si O también La simpatía Oh que familia Tan simpática Cierto Que familia Tan amistosa Tan amable Tan sociable Tan carismática Todo este tipo De cosas Se cree que vienen En la genética O Oh que persona Tan malhumorada Pero usted va a mirar El papá O la mamá de él Y son peores Que él O el buen humor Usted ha notado Que hay familias Que son muy buenas Para el buen humor Y uno dice De razón Fulano de tal Es así Es que mire el papá Mire el humor Que tiene el papá O que tiene la mamá Cierto Entonces las tendencias Emocionales También se cuentan Dentro de la genética Pero escuchen Las enfermedades Se encuentran Dentro de la genética Que puede ser afectada Por malas decisiones De los antepasados Préstele atención A esto Cuando En una familia Hay la tendencia A tener cáncer Por eso usted Escucha a la gente Que dice Es que eso Está dentro De la genética Pero si usted Escucha en la actualidad A los biólogos Ellos dicen Que todos Tenemos cáncer Lo que pasa Es que a algunos Se les despierta Y a otros no A unos se les desarrolla Y a otros no Cierto Pero que todos Tenemos cáncer Dicen ellos Bueno tendrán ellos Yo no tengo cáncer Si Ni siquiera soy De ese signo Zodíaco En el que ellos creen Cierto Hay poder En el nombre de Jesús Pero es bueno Que preste usted Atención Porque Hay cosas hermano Que si van dentro De la genética Las adicciones Cuando un padre Es adicto al licor O una madre Es adicta al licor Lo más probable Es que el hijo Nazca o la hija Nazca con una tendencia A esa adicción Cuando el padre Ha sido adicto A las drogas Y ustedes observan Que eso se da A veces por generaciones Yo miraba El documental Este famoso De aquí de la sierra Y como decía Ahí Que a través De una familia Se viene transmitiendo Eso De la violencia De la drogadicción Es que Este engendró Un hijo violento Y aquel hijo Engendró otro violento Y eso Se hace una cadena Si Y cada que nace Uno en esa familia Nació otro Eslabón más Para la cadena Otro eslabón De violencia De maldad De drogadicción O de alcoholismo O si ustedes Han observado También La prostitución ¿Por qué razón? Si la mamá Fue prostituta Los hijos Tienen La tendencia A la prostitución O si el papá Fue un prostituto Pues un vagabundo ¿Por qué los hijos Tienen la tendencia A eso? Todo esto Se cree Que está dentro De la genética ¿Cierto? Si el papá Le gustó fumar Cigarro Tabaco Y todo aquello Lo más probable Es que al hijo Le vaya a gustar Le vaya a gustar Todo esto Ahora Las personas Dadas a la lujuria Los muy lujuriosos Usted sabe Que es lujuria ¿Cierto? Que es lujuria ¿Qué es lujuria? Ahí está en la Biblia Es mejor que Cuando lea la Biblia Averigüe también Los términos Para que podamos entender ¿Cierto? Que es una persona Lujuriosa Una persona lujuriosa Es muy dada A lo carnal ¿Si? Su mentalidad Es muy carnal Su lenguaje Es un lenguaje De Soes Vulgar Con una tendencia Siempre Al Al Sexo A la vulgaridad ¿Cierto? Eso tiene que ver Con la lujuria Por eso Si una persona Es lujuriosa Y se pone a ver Cierto tipo de programas Y más A ver Cierto tipo de imágenes Está alimentando Esa naturaleza Lujuriosa Que esa persona Tiene Y de un momento A otro Se convierte Como en Un caballo Indomable Con una fuerza Tal Que no es capaz De hacer otra cosa Que fornicar Adulterar Y hacer cualquier cantidad De pecado ¿Cierto? Las pasiones bajas Se cree que todo este tipo De enfermedades Están encuadradas Dentro de la genética ¿Si? Si yo fui Bastante lujurioso Y engendro hijos Lo más probable Es que ellos lleven También eso Impreso en su sangre ¿Si? La tendencia A ser lujuriosos Pero esto De las enfermedades También se cree Que vienen De forma genética Pero también Se cree que vienen Como una maldición Escúcheme bien Una maldición Lo que se considera Maldición generacional Y que al final Vamos a ver Que una maldición Generacional Se cambia Se revierte Con una decisión Generacional Escucha Una maldición Generacional Se puede revertir O se puede cambiar Con una Decisión Generacional A ver Bueno que diga eso Conmigo Una maldición Generacional Dígalo A ver fuerte Una maldición Generacional Se puede revertir Con una Decisión Generacional Alabado sea El nombre del Señor Entonces Muchas personas Que padecen de cáncer O muchas familias Que Supuestamente Llevan el cáncer En su genética Y que lo van Transmitiendo Muchas veces Escúchelo bien No se debe Tanto A la genética De la persona A la génesis De esa persona Sino que se debe A una mala Decisión Generacional Que alguien Tomó Y que dejó Impregnada Esa familia Con una herencia De Con un legado De enfermedad El cáncer El cáncer Esto todo Si Dios no hizo Dios no hizo A la persona Así Ellos se hacen Así Me está Escuchando Ellos se hacen Así Por una Decisión Por una Decisión La decisión La decisión Está en Éxodo Capítulo 20 Ahí está La violación Al primer Mandamiento Dice En éxodo Capítulo 20 No tendrá Dioses Ajenos Delante De mí No te harás Imagen Ni ninguna Semejanza De lo que Este arriba En el cielo Ni en la tierra Ni en las aguas Debajo de la tierra No te inclinarás A ella Ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte Celoso Que visito La maldad De los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta Generación Está diciendo Dios Una generación Puede quedar Marcada Mira que generación Viene de genes Una generación Puede quedar Marcada Por la desobediencia A Dios Y a su palabra Por una violación Directa Al primer Mandamiento Por los hombres Inclinar sus corazones A la idolatría Si En ese momento Una generación Puede quedar Marcada por El homosexualismo El lesbianismo O el cáncer O cualquier otra Enfermedad No ha visto usted Que hay familias Enteras Que se mueren De sida Y me va a decir Usted que eso Viene impreso En los genes No Eso tiene que ver Con decisiones O malas decisiones Que tomaron Nuestros antepasados Y que dejaron Marcada A una generación Alabanzas Al señor Si usted Quiere leer Romanos Capítulo 1 Dice El apóstol Pablo En Romanos Capítulo 1 Porque la ira De Dios Se muestra O se revela Desde el cielo Sobre toda Impiedad E injusticia De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad La verdad Es la revelación De Dios De su palabra Porque lo que De Dios Se conoce Es el manifiesto Pues Dios Se lo manifestó Porque las cosas Invisibles de él Su eterno poder Y deidad Se hacen Claramente Visibles Desde la creación Del mundo Siendo entendidas Por medio De las cosas Hechas De modo Que no tienen Excusa Pues habiendo Conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron Gracias Sino que se Envanecieron En sus razonamientos Y su necio Corazón Fue entenebrecido Profesando Ser sabios Se hicieron Necios Y cambiaron La gloria Del Dios Incorruptible Escúchelo En semejanza De imagen De hombre Corruptible De aves De cuadrúpedos Y de reptiles Quiere decir Que los hombres Cambiaron a Dios Por la idolatría Por lo cual Dios Los entregó A la inmundicia En las concupiscencias De sus corazones De modo Que deshonraron Entre sí Sus propios cuerpos Ya que cambiaron La verdad De Dios Por la mentira Honrando Y dando culto A las criaturas Antes que al creador El cual es bendito Por los siglos Amén Por esto Dios Los entregó A una mente Como Reprobada De tal manera Que los hombres Cambiaron el uso Natural Por el que es Contra naturaleza Por eso Que tenemos Ese problema En los hogares De la iglesia Que la hermana Viene y se queja Y dice Hermano Pero es que Mi esposo Quiere estar conmigo Pero no normalmente Sino de una forma Anormal Y es que En el trabajo Él encuentra Que los amigotes De su trabajo Dicen Que eso es normal Escucha bien Eso es normal Para ellos Pero la Biblia Dice que es Una forma Contra naturaleza De que está hablando Ahí Del sexo anal Si Mis hermanos Dentro de un matrimonio No está permitido Todo Cuando hay Una desviación O una aberración Si Cuando los genes De alguien Están marcados Por una aberración Lo más probable Es que él quiera Llevar eso A su casa A su hogar Pero si es Una hermana Una hermana cristiana Entonces tendrá Que decir Un momento Pare A ver Que es lo que Está pasando aquí ¿Cierto? Eso es lo que Está diciendo allá Cambiaron el uso natural Por el que es Contra naturaleza Está hablando de la pareja Está hablando del hogar Y luego dice Y de igual modo También los hombres Dejando el uso natural De la mujer Se encendieron En sus pasiones En sus lascivias Unos con otros Cometiendo hechos Vergonzosos Hombres con hombres Y recibiendo Óigalo bien Y recibiendo En sí mismos La retribución De vida A su extravío Ellos están recibiendo El pago Debido A su extravío Si me estoy haciendo Entender Entonces Dios No hizo homosexuales Dios no hizo lesbianas Las mujeres También se encendieron Entre ellas mismas En sus pasiones Unas con otras Y entonces Miren lo que En lo que ha terminado El mundo Hoy los Los que legislan Para nuestro país Dicen que el homosexualismo Es normal Que es normal Ser homosexual Que es normal Ser lesbiana Es más Están legislando Para que ellos Sean una Se casen normalmente Y sean una pareja normal Pero cual normal Entonces los hijos Que Entonces la familia Que No es que ellos Pueden ser una familia Normal Y preste atención A esto iglesia Porque esto va a tener Connotaciones Más tremendas Más adelantico Más adelante En la iglesia Aparecerán quienes Digan Nos arrepentimos Yo fui un hombre Que nació En cuerpo de mujer Y estaban diciendo Esta semana En la reunión De pastores Un pastor Se puso de pie Dijo hermano Una iglesia En la que apareció Un hombre Que se cambió Todos sus órganos Genitales Porque el nació Escuche Nació Mujer En cuerpo de hombre Entonces le operaron Los Los Subgenitales Y le colocaron Genitales de mujer Y enseguida Ya en ese mundo Perverso Conoció a un hombre Se enamoró de él Se casó con él Y vinieron Dizque a la iglesia Y ahorita en la iglesia Entonces él confiesa Y dice A mi me pasó esto Y el hermano este Llama a alguien Importante de la iglesia Y dice Hermano que hago Los bautizo Es que son pareja Señores Nos estamos enfrentando A cosas muy serias En este momento Si Y hasta se cree Que va a venir Un momento En que muchos De nuestros ministros Van a terminar Detrás de las rejas Porque se van a aparecer A la iglesia Quienes digan Yo Paro mujeres A decir Ella es el hombre Y yo soy la mujer Y uno Y vinimos aquí A formalizar Nuestro matrimonio Y usted como ministro Del evangelio Y como hombre Que está de acuerdo Con la ley De esta nación De este país Nos tiene que Bautizar Y nos tiene Que casar Pero escuche Escúchelo bien Miren lo que Por eso le estoy citando Lo que dice La palabra de Dios Ustedes bien Ustedes bien saben Que los cristianos Primitivos Ellos fueron Martirizados Ellos fueron Condenados A las hogueras Y a las Pozo De las fieras Y a todo aquello ¿Por qué? Por ir en contra De las leyes Del imperio romano ¿Si? Yo ruego a Dios Hermano Que no vayan a venir Esos momentos Tan Tan difíciles Pero escuche En este momento En la iglesia Hay un hervidero De homosexuales Y de lesbianas Impresionante Para que se den cuenta En estos días Estuve en una iglesia Del país Predicando Y se me dio Por tocar el tema Y me abordaron Varios Y me dijeron Hermano Gracias a Dios Usted tiene las agallas Para predicar En contra de eso Porque el pastor De aquí No predica eso Y digo ¿Sabe por qué? Porque la mayoría De esa gente Que están en esas condiciones Son los que más Economía Le inyectan a la iglesia Entonces Si él predica En contra de eso Esa gente se va Y entonces ¿Qué se va a hacer Económicamente? Hermano Prefiero morirme Pobre como una rata Predicando la verdad De Jesucristo Alabado sea El nombre del Señor Prefiero morirme Espatriado Como murieron muchos En la isla de Pabos Antes que cambiar Que negociar Los principios De la palabra De Dios Alabado sea El nombre de Jesús Y Dios siempre Ha defendido La verdad ¿Cierto? Dios siempre Ha defendido La verdad Dios es Amante de la verdad Eso lo dice Él en su palabra ¿Cierto? Amante de la verdad Ahorrecedor Del latrocinio Alabado sea El nombre del Señor Dios ama La verdad En lo íntimo Tú amas La verdad En lo íntimo Y en lo secreto Me has hecho Comprender sabiduría Alabado sea El nombre de Jesús Entonces Si esto Dicen que viene Dentro de la genética Es que ¿Qué culpa Tiene el niño De haber nacido Con tendencia homosexual? ¿O qué culpa Tiene la niña? Revise Las generaciones Pasadas ¿Qué pasó con ellos? Es lo que está diciendo Romanos En el capítulo 1 Porque lo que pasó Fue que cambiaron La verdad de Dios Por la mentira Se volvieron idólatras Se volvieron paganos Y entonces A partir de eso Cayó sobre ellos Una maldición Y esa maldición Hace que se levanten Lesbianas Homosexuales Cancerosos Si Gente con leucemia Gente con una cantidad De cosas Gente que se muere De sida Prostitutas Ladrones Borrachos Adúlteros Pervertidos Violentos Eso tiene que ver Con una maldición Generacional Pero escuchen Las maldiciones Generacionales Se rompen Con una decisión Generacional Si alguien En medio de una Generación de esas Se levanta Diciendo Creo a la verdad Abrazo a la verdad Aborrasco la mentira Me entrego a Cristo En ese momento Las cosas Comienzan A ser diferentes Comienzan a cambiar Crea lo que así es Alabado sea El nombre de Jesús Cuanto le dan gloria Al nombre de Jesucristo Y mire hermano Que dentro de esa Información genética Hay habilidades Naturales Entonces Por eso Por eso Decíamos La habilidad musical Por ejemplo Si usted no nació Dentro de esa genética Y usted quiere ser músico Lo más probable Es que usted Logre serlo Pero será un mal músico Seguro Usted puede aprender Toda la técnica Y cómo leer Esas cosas De la música Partitura Y usted puede Aprenderse todo eso Pero usted Nunca será un buen músico Un excelente músico Usted nunca lo logra ser ¿Por qué? Porque no está Dentro de sus genes Esa habilidad natural ¿Si me hago entender? Los que nacen Con la habilidad natural Para expresarse Para hablar públicamente Se llama capacidad oratoria Usted no ve Que hay gente Que tiene esa capacidad Y aún están allá Esas personas Nacieron Con su genética ¿Si? Eso está en ellos Eso está en su sangre ¿Si? O para trabajar Determinada cosa Usted no se da cuenta Hermano Que hay gente Que nació Con una habilidad Para trabajar algo Y es insuperable Pero vaya Haga usted Lo que ese hace Y verá que no es capaz O si lo hace Pero no lo hace También ¿Si? Algunos le preguntan A uno hermano Y usted como hace Para predicar Y no repetir sermones Y predica Y predica Y predica Y entonces Le toca decir Es que esto Esto no es una cuestión Natural Esto es una cuestión Espiritual Que para allá Es donde vamos Alabanzas Al nombre del Señor Esto no es una cuestión Propia de uno Esto es que Dios Ha hecho algo Alabado sea el nombre De Jesús Alabanzas a Dios ¿Entendimos esto Un poquito De lo que es la genética Humana? ¿Si se da cuenta Hermano? Y eso que le resumí Eso es larguísimo Bueno Falta entonces Una hora De predicación Dígame No hay 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 Porque vamos a hablar De la genética divina Y esa si es amplia Alabanzas Al nombre del Señor Vea que bonito esto Así como usted Esta aquí hoy Sentado Y respira Y aquí no hay Ninguno De echado De virtudes Si Que algunos Tienen unas Que resaltan Más que otras ¿Cierto? Pero aquí Hermano Por la genética Humana Todos tenemos Algo Y todos somos Algo Usted Aquí es alguien Para que vea Si usted Nació Con esa genética Con una tendencia A ser un buen Odontólogo O un excelente Médico Y emprende Esa carrera Usted va a ser Un excelente Médico Y usted lo va a entender Bien O lo que estudia El hermano Felipe ¿Cómo es? Gastronomía ¿Por qué la gente Tiene la tendencia A hacer ciertas Cosas? Porque eso Está dentro De su Genética ¿Si? Ahora Hay una genética Divina Por eso Aquí la Biblia Dice que fuimos ¿Cómo? Engendrados ¿Si? Más A todos Los que le recibieron ¿A quién? A Jesús Diga conmigo A Jesús Los que recibimos A Jesús ¿Cierto? Diga yo recibí A Jesús ¿Cierto? ¿Quién recibió Aquí a Jesús? Levante la mano Derecha Al que recibió A Jesús Algunos Pégale un codo A su pentecostal Y dígale No se duerma Porque después Pregunta ¿Qué fue lo que Predicaron? Amén Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio Potestad De ser Hechos Hijos de Dios Pero luego Vienen hermano Vienen unos términos Tremendos En la escritura Los cuales Son engendrados Dice que Esos hijos De Dios Son engendrados No de sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino que son Engendrados ¿Por quién? Por Dios Vea Le estoy hablando De algo hermano Que es Trascendental Que es tan importante Que en la cabeza De mucha gente No cabe esto De que una Que el Espíritu Santo Que Dios mismo Haya engendrado Personas Y que esas Personas que Él engendró Se convirtieron En personas Diferentes a los demás En todo el sentido De la palabra Alabanzas al Señor Y como nos Engendró Él Nos engendró Por su palabra Pero como fue Ese engendramiento Es que hubo Un encuentro De la fe suya Porque Dios A todos nos Creó Con la habilidad O la capacidad De creer A ver Levanta la mano Derecha Y diga Dios me creó Con la capacidad De creer Cierto Deje la mano Derecha En alto Y diga Yo puedo usar Esa capacidad Para aceptar O para rechazar Alabado sea El nombre del Señor En el momento Que a usted Le predicaron El Evangelio Y que usted Usó la habilidad Que Dios le dio Para creer Y usted Creyó a la palabra En ese momento Se encontró Entonces Escuche La semilla De la palabra Se encontró Con el La fe suya Con el Creer suyo Y en ese momento Se engendró En el mundo espiritual Una nueva criatura De modo que Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas Viejas pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas Dele un aplauso A Jesucristo Aleluya Alabanzas al Señor Por eso esto De ser evangélico De ser cristiano Disculpe Esto de ser evangélico De ser cristiano Esto no es cualquier cosa Ese es estar Hermano Escuche Es estar Haber sido Engendrado Por el Espíritu Santo Por la palabra De Dios Y una vez Fuimos dados A luz En el mundo espiritual Y somos Nuevas criaturas Y por eso Es que dentro De ustedes Dentro de mi Hay unas Hay unos rasgos Cierto Hay rasgos físicos Hay unas Tendencias Emocionales Hay unas Tendencias Espirituales Y hay una Cantidad De cosas ¿Sabe por qué? Porque nosotros Venimos Engendrados Por el Espíritu Santo En el sentido Espiritual Alabanzas Al nombre del Señor Ninguna persona Nació en esta tierra Habiendo sido Engendrada Por el Espíritu Santo Por eso Escúchenlo bien Aquí es donde Se entiende esto Muchas personas Le dicen a uno Es que todos Somos hijos De Dios Pero mi amigo No se vaya A desanimar Esta mañana Con lo que le voy A decir Pero las personas Por haber nacido En el mundo natural No son hijos De Dios Lo que garantiza El haber sido Hecho hijo De Dios Es porque Él nos engendró Por medio del Evangelio Él nos engendró Por medio de su palabra El Espíritu Santo Hizo el milagro De una nueva criatura De crear una nueva naturaleza Una naturaleza espiritual Alabanza al nombre del Señor Por eso usted toma Un hombre que no es hijo de Dios Y lo mete en un ambiente espiritual A un hombre que es criatura Nada más Lo mete en un ambiente espiritual Y a él Esto aquí le parece ridículo Él mira al que canta Y le parece ridículo Le parece ridículo El que hace palmas A él le parece Todo esto aquí raro Pero donde me metieron Esa gente es loca Y él mira para todas partes Pero sabe Ese hombre natural Llévelo a la taberna A la cantina Al baile Y él se siente Como pez en el agua Este es mi ambiente Pero ese culto Eso no es para mí Que gente tan ridícula esa Si vio ese predicador Como predica Si vio ese que canta Lo que dice Y porque lloran Esa gente porque llora ya Que cosa tan rara Porque lo acaban de meter En un ambiente espiritual De hijos de Dios Que son engendrados Por el Espíritu Y que tienen una tendencia A las cosas espirituales Alabado sea el nombre del Señor Él ya no se emociona Tanto con el partido De fútbol Él ya no se emociona Con la botella de licor Él ya no se emociona Con las drogas Él se emociona Cuando aquí Se manifiesta La presencia Del Espíritu Santo De Dios Alabado sea el nombre de Jesús Mire mi hermano Si se da cuenta Tenemos una genética espiritual Pero quien nos la dio Nos la dio Dios Y por esta genética Tenemos una tendencia A estar aquí Ahora Como hacer estar aquí Al que no ha sido engendrado Nunca puede estar aquí Él estar aquí un tiempo Y él querrá adaptarse Al ambiente un tiempo Pero luego se tendrá que ir Porque siempre se va a sentir aquí Como ajeno Como extraño Como foráneo Como un extranjero Aquí metido dentro de la gente Que gente tan rara esta Pero sabe usted Por qué está aquí A pesar de que pasan los tiempos A pesar de que vienen Las tribulaciones A pesar de que vienen Las pruebas Sabe usted por qué está aquí Porque fue engendrado Por el Espíritu de Dios Y usted nació En el seno De una familia espiritual Alabado sea el nombre de Jesús Levante la mano derecha Y diga Yo tengo la genética espiritual Esto es poderoso hermano Alabado sea el nombre del Señor Si Los cuales son engendrados Dijo Juan Por quien Por Dios Por quien Por el Espíritu Santo Amados Ahora somos Hijos de Dios Pero es que la connotación Del término Hijos de Dios Es algo tan profundo Que ni siquiera Los ángeles del cielo Entienden la dimensión Espiritual De esa palabra Y le voy a decir Por qué Porque los ángeles no Son llamados hijos de Dios Hebreos capítulo 1 dice A cual de los ángeles Dijo Dios jamás Mi hijo eres tú Yo te he engendrado hoy A ninguno de los ángeles Dios le dijo algún día Usted es mi hijo Porque yo lo engendré Los ángeles son criaturas de Dios Mas no son engendrados por Dios Pasa lo mismo con las personas Que no son cristianas Son criaturas Por lo tanto no son hijos Ellos tienen que convertirse en hijos Y como se convierten en hijos Oyendo el evangelio Arrepintiéndose de sus pecados Recibiendo a Cristo Porque a los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Predicadores Que todos somos hijos de Dios Y todos vamos para el cielo Lo lamento Lo lamento Los únicos hijos de Dios Son los que somos Engendrados Diga yo fui engendrado Aleluya Cierto yo fui engendrado Por el Espíritu de Dios ¿Puede una persona que fue engendrada Por el Espíritu de Dios Vivir bueno en el mundo? No vive bueno No Aunque él esté tomándose Sus frías O sus calientes Porque hay una que es fría Y otra que es caliente El aguardiente eso Que coja tan Tan maluco eso Si o no Todo ese tipo de cosas Son hasta maluco Todo eso Cierto Y porque la gente Disfruta eso ¿Sabe por qué? Porque esa gente No tiene Una naturaleza espiritual Que le haga rechazar Todo eso ¿Si? ¿Por qué rechaza usted eso hermano? A ver Piénselo bien ¿Por qué a usted Ya no le gusta Bailar el meneíto? ¿Ah? ¿Por qué a usted Ya no le gusta Nada de esas cosas? ¿Y por qué pasamos Por donde hay un baile Y uno como que ¿Verdad? La gente cree Que un evangélico Pasa por el lado de un baile Y es Es lo que ahí pasó Y seguramente Está muriendo de ganas De estar aquí Nunca Nunca Ahí va el evangélico Póngale más duro A la música Y verá que A él le dan ganas De estar aquí Al contrario Siente una repugnancia Por todo ese tipo De cosas Pero tremenda ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque Hemos sido como Engendrados Por el Espíritu Santo De Dios Aunque a este cuerpo A esta carne Le gusten las cosas mundanas Dentro de nosotros Hay una naturaleza espiritual Que no le gusta Lo mundano Sino que le gusta Lo divino Alabado sea El nombre del Señor Aunque a esto Le guste lo de aquí Lo de adentro Le gusta lo de arriba Alabado sea El nombre del Señor Y vivimos Para agradar a Dios Pastor Usted dijo Que vamos a venir A un ayuno de tres días Si yo nunca he ayunado Pero prueba Y te darás cuenta Que hay un regocijo En el alma Hay algo adentro Si yo nunca he aguantado Hambre todo un día No es que no vas a venir A aguantar hambre Vas a venir a alimentar Tu vida espiritual Con la oración Y con la palabra de Dios Y entonces vas a salir De acá bien Fortachón Espiritualmente Porque estás alimentando Al hombre espiritual Alabanza al nombre del Señor ¿Por qué los ángeles No son hijos de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo acabé de decir hermano Usted tiene que tener herramientas Porque ahí están los TJ Los testigos de Jehová Que dicen que los ángeles Son hijos de Dios Y usted tiene que tener Herramientas espirituales Para ir a decirle A un testigo de Jehová Que los ángeles No son hijos de Dios Por una razón bíblica No es porque a usted No se le ocurra decir Cualquier tontería Es por lo Por lo que dice la Biblia ¿Cierto? Y ahí están Algunos trinitarios Y hasta algunos Predicadores nuestros En estos días Tocamos el tema Así en una reunión De varios pastores Y se levantó un pastor Y dijo hermano Yo creo que los hijos de Dios De Génesis capítulo 6 Eran ángeles Que ellos tuvieron Relaciones sexuales Con las mujeres Y hicieron una transformación De la genética humana Y por eso fue que La humanidad terminó En Sodoma y Gomorra Acabado Y yo no señor Pero es que mire que La humanidad de antes del diluvio Terminó en el diluvio Y ahí para ahí Entonces como me va a hablar No, no, no Yo creo eso Y me puse a averiguar con él Y me dijo Es que yo estudié Con los testigos de Jehová 10 años Ah no, no hermano Es que usted es testigo De Jehová todavía Usted es pentecostal Ahí aparentemente Pero por dentro Usted está creyendo Un viaje de cosas Los hijos de Dios En Génesis capítulo 6 No fueron ángeles La descendencia de Seth Se le llamó hijos de Dios Hijos de los hombres La descendencia de Caín Se juntaron las dos Y ocasionaron el diluvio Por un descarrido De la descendencia de Seth Hijos de Dios Si, Dios siempre ha tenido hijos Aquí en esta tierra Alabanza al nombre del Señor ¿Quiénes son personas Que han decidido vivir Para Dios? Bante la mano derecha Y diga Yo decidí vivir para Dios Diga Y por eso soy hijo de Dios Alabanza al Señor Y entonces lo dejó Job capítulo 1 Y Job capítulo 2 ¿Quiénes son? Un día vinieron los hijos de Dios A presentarse delante de Dios Entre los cuales vino también Satanás Entonces dijo Jehová a Satanás ¿De dónde vienes? Y Satanás dijo De rodear la tierra Y de andar por ella Los testigos de Jehová Dicen Los hijos de Dios Que vienen a presentarse Son los ángeles Es más Y los mormones agregan Por eso el mismo diablo Es hijo de Dios Porque mire que venía Entre los hijos de Dios Dicen los mormones Que alguien aquí No vaya a ser mormón Porque se lo llevó el diablo Esos hijos de Dios Usted lo deduce del pasaje Job viene ahí Y Satanás viene a acusar a Job ¿Quién es Job? Un hijo de Dios Job es un ángel Es un hombre Eso quiere decir El momento en que todos los hijos de Dios Se acercan a adorar a Dios Entonces el diablo Viene por un ladito A decir Ve Ese es el que toca y canta Pero yo le oí decir tal cosa Viene a acusar ¿A quién? A los hijos de Dios No a los ángeles El diablo acusa a quién A los hijos de Dios No a los ángeles Porque los ángeles No son hijos de Dios Ojalá usted le quede claro eso hermano Hijos de Dios Somos los que fuimos como Engendrados por el Espíritu Santo Alabado el nombre del Señor Alabado sea el nombre de Jesús Entonces como engendrados Nosotros tenemos unos rasgos Que nos hacen parecer a Dios Cierto Que nos hacen parecer al que nos engendró Por eso los oídos tuyos Son para oír a quién A Dios Por eso te repugna en el oído Lo que no le conviene a tu alma Lo que no conviene a tu espíritu Como que hay algo adentro Que lo rechaza Y escuche Aquí le doy la razón A los hermanos que dicen Cuando yo estoy orando Y colocan música Que es de ese tinte De ese corte trinitario Me dañan la oración Porque en el momento Que yo estoy orando Siento que dentro de mí Hay algo que rechaza eso No te ha pasado solamente a ti También me ha pasado a mí Hay ocasiones en que Recibiendo bendición Me colocan una canción Supuestamente inspirada Dentro del mundo trinitario Y hay algo dentro de mí Que lo rechaza ¿Sabe qué es lo que rechaza? La naturaleza espiritual Que dice La canción es bonita Pero no es una canción Para el alma No es algo que alimente el alma Alabado sea el nombre del Señor No digamos que es diabólica No digamos aquello No nos vayamos de pronto Al otro extremo Pero hay algo Mira mi hermano Eso se llama El discernimiento espiritual ¿Dónde está el discernimiento espiritual De una persona? En su alma En lo que la Biblia llama Nueva criatura En su espíritu Pregunto ¿Tienen un espíritu divino? O un Sí, un espíritu divino Aquellas personas que han Que no han conocido a Cristo Que no han entregado su vida a Él Entonces no hay dentro de ellos Algo que rechace aquello Y que acepte aquello ¿Sí? El discernimiento Présteme buena atención Está ahí Ahí está el discernimiento ¿Qué es el discernimiento? Es la capacidad de Aceptar esto como verdad Y rechazar aquello como mentira O poner en tela de juicio una cosa Y sopesarla Colocarla en la balanza Y decir ¿Esto será o no será? El discernimiento va dentro de todo individuo Que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo Hay un discernimiento dentro de Él Alabanza al nombre del Señor ¿A cuánto le está pareciendo interesante el tema hermano querido? Vea Hay temas que no lo ponen a uno a saltar Pero que lo edifican espiritualmente Mire, mire escuche Por eso es que usted se pone a escuchar un mensaje Que no sea un mensaje netamente pentecostal O nuestro Y dentro de usted hay cosas que inmediatamente se dicen Y hay algo que dentro de usted rechaza Y dice Eso no es así Aunque usted no tenga mucha madurez espiritual Aunque usted no tenga mucho conocimiento espiritual Dentro de usted hay algo que rechaza ¿Sabe cómo se llama eso? Discernimiento Porque los sentidos suyos están ejercitados para el conocimiento del bien Y del mal Así como los sentidos humanos están ejercitados para conocer que es bueno y que es malo Para saber que hago y que no hago Así los sentidos espirituales se ejercitan para abrazar lo bueno y rechazar lo malo O como digo, poner en tela de juicio aquello que será bueno o será malo ¿Qué será eso? Hay un discernimiento ¿Aló? ¿Sí está entendiendo hermano? Alabanzas al Señor Por eso es que mire A mí me ha gustado ver predicadores de otras denominaciones Pero últimamente no Porque yo siento que la mayoría de lo que esta gente dice Son cuestiones que no tienen que ver con el plan divino de salvación para los seres humanos Sino con un negocio humano de ellos Y dentro de mí hay algo que lo rechaza Y escucha iglesia Estamos en el tiempo en que nosotros debemos tener suficiente discernimiento espiritual Porque el engaño que el enemigo ha metido en el mundo es tremendo Ya el diablo anda con la Biblia hace rato predicando Ya el diablo anda por ahí haciendo que muchos reciban entre comillas el Espíritu Santo Sí, por eso es que algunos hablan de la misa de sanación Ah, yo estuve en la misa de sanación Pero escucha esto, esto es contradictorio ¿Cómo que una misa de sanación En la que me pusieron a mí un Cristo encima O un crucifijo encima Que la Biblia lo condena como idolatría En un ambiente donde hay cantidad de entre comillas santos y de imágenes y de cosas Cuando la Biblia rechaza y condena eso Lo condena enérgicamente el Dios del cielo Y me van a decir que en un ambiente de eso es una misa de sanación Y que Dios salió a la gente No, el diablo Porque el diablo es astuto Y el diablo, míralo, yo lo dije hace ocho días ¿Qué hicieron caer del cielo en Nueva York hace casi once años? Cuando vieron el ángel con el balde en la mano derramando carbones de fuego Y que dijeron este es el fuego para re-evangelizar Estados Unidos de América, Latinoamérica, Europa, Asia, África Y todo el suelo terráqueo Va a ser evangelizado o re-evangelizado Con este fuego que sale de allá Del balde grandote del ángel A partir de ese momento se desataron unos avivamientos que hay en el mundo Y en esos avivamientos soplan en el micrófono y tiran la gente al suelo Hay cultos donde usted llega y comenzó a reírse Discúlpeme Discúlpeme que la señale Comienza a reírse el uno y luego el otro El otro y dicen Uy aquí está la unción del espíritu Y todo el mundo se revuelca carcajadas en el suelo Y dice la unción Aquí está la unción Unción Cuando uno tiene discernimiento espiritual Dice eso no es de Dios Eso es del diablo Dios no es desorden Dios es orden Alabado sea el nombre de Jesús Porque hay una genética ¿Cómo? Espiritual Hay una genética dentro de ti Que dice eso no es de aquí Eso es foráneo Eso es de afuera Eso es mundano Eso es diabólico Que bueno hermano que la iglesia alcance esa madurez Algunos se dejan de lumbrar por los milagreros que aparecen hoy Casualmente los únicos que tienen unción Dice que son el ungido Oh pero no vaya a tocar el ungido ¿Sabe por qué? Porque el ungido no solamente es el que más unción tiene Sino el que más plata tiene Entonces anda en un carro a prueba de balas Y anda con una escolta Y usted va a mirar los escoltas Y todos con fusiles Y bien armados ¿Y a quién están guardando? Al ungido de Jehová ¿De Jehová o del diablo? ¿O del diablo? Porque el verdadero ungido de Dios No necesita escoltas de abajo Él tiene una escolta de arriba del cielo Alabado sea el nombre de Jesús A sus ángeles mandará que te guarde En todos tus caminos ¿Si o no? Dice el salmo 91 En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Los ángeles son ministradores nuestros Enviados para servicio De los que serán herederos de la salvación Alabanzas al nombre del Señor Cuando uno tiene la verdadera unción Cuando uno tiene la genética divina Uno no tiene que invocar a los ángeles Para que vengan Ni conseguirse una escolta Por donde uno camina Hay una hilera de ángeles Que van detrás de uno Porque el Señor de la gloria dice Guárdelo Él es mi ungido ¿Si o no? Alabado sea el nombre de Jesús Iglesia hay que tener el discernimiento Algunos se sientan a ver a los trinos Ahí en enlace Y terminan creyéndose todos los cuentos Que ellos dicen allá Tenga el discernimiento Téngalo Téngalo Cuando uno tiene el discernimiento espiritual Y le hablan de la trinidad Uno ahí mismo se imagina una cosa diabólica Un monstruo de tres cabezas Si señor Cuando uno tiene el discernimiento espiritual Y le dicen que Jesucristo Es el único Dios verdadero A uno le dan ganas De saltar de gozo y de alegría Y decir claro Esa es la revelación San Mateo capítulo 11 lo dice Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas De los sabios y de los entendidos Y las revelaste a los niños A los niños de quien De Dios Diga yo soy niño de Dios Claro es que el me engendró Alabanza al nombre del Señor Alabado sea el nombre de Jesús Si Padre porque así te agradó Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre Y nadie conoce quien es el Padre Si no el Hijo Y nadie conoce quien es el Hijo Si no el Padre Y aquel a quien el Hijo Lo quiera revelar Levanta las dos manos y diga La genética divina Me ha dado revelación de Dios Dígalo Tengo la revelación de Dios Diga fuerte Dios es uno Diga no son tres Es uno solo Porque el discernimiento que hay dentro Dice que Dios es uno solo Si o no Alabanza al nombre del Señor Su nombre es la gloria Me aguantan un momentico si O termino ya Porque si termino el sermón aquí Ya no lo vuelvo a tocar Quien sabe hasta cuando Diga quien dice predícalo Hay lugares de la costa En el Chocó Donde usted está predicando Y los hermanos se ponen de pie Y dice predíquelo En Cali por ejemplo En Cali Si usted estuviera predicando esto No estaría así Con muchos hayáis que No Estarían muchos ahí Saltando de goce y alegría Amén Y estarían algunos ahí De esos morenos Fortachones Dicen No predícalo Predícalo Si Porque ellos Cierto hermano Porque ellos A ellos les gusta eso Predique la verdad Hágale Dele por ahí Alabanza al Señor Diga Dele por ahí Cuando uno tiene Esa genética divina Hermano Sus ojos son para Dios Cierto Su lengua Es para alabar Para adorar Para exaltar a Dios Si está escuchando Cosas que nos distinguen Cierto Sus manos son para hacer La obra de Dios Alabanza al Señor Mira mi hermano Como hacer que el mundo Natural y de allá afuera Entienda lo que nosotros Hacemos aquí No lo entienden nunca La gente dice Imposible que yo Deje de comprarme La botella de guaro Para llevarla allá Para una ofrenda Para unos ladrillos No, no No tiene cuando Porque el no le ve Lógica eso Cierto El le ve lógica Sentarse a tomar Aguardiente Pero escuche Mi hermano El verdadero creyente Dice si Mis manos Son para hacer La obra de Dios Yo trabajo Con mis manos Si Y me gano El dinero Pero apoyo La obra de Dios Es porque yo Es porque yo le veo Razón de ser A esto ¿Cuánto le ven Razón de ser A esto aquí? Claro Porque es que Usted es espiritual Porque la genética Suya se identifica Con esto Alabanza al nombre Del Señor Sus manos son Para aplaudir A Dios Cierto No para aplaudir A un artista mundano No para ir al estadio A aplaudir Y a gritar Verde, 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 verde O rojo, rojo, rojo Algunos se van a quedar Verdes cuando Cristo venga Y otros se van a quedar Rojos de fuego Allá en el infierno Hay poder Las tendencias emocionales De un hijo de Dios De uno que ha sido Engendrado Que tiene la genética No están ahí en la Biblia ¿Sabe cuáles son? Mas el fruto del Espíritu es Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Y templanza Contra tales cosas Dice la Biblia No hay ley Usted no le pida A un hijo de Dios Que sea alegre Porque es que Él lo lleva Impreso en su naturaleza No le pida Hermano Viva gozoso No es que Él lo lleva adentro Lo que él necesita Es alimentar eso No le pida Que sea bueno Porque es que Él lo lleva adentro Imposible Que usted teniendo Los genes de Dios La genética divina Usted sea malo Aquel que es engendrado Por Dios Le guarda Y al maligno No le toca Le hace La primera carta De Juan Y ahí está Todo aquel Que es engendrado Por Dios No peca No practica El pecado No señor No es de los que Viven pecando Y pecando Característica De que Tenemos la genética Divina Es que nos guardamos De pecado Le huimos Al pecado Le huimos A la fornicación Como que usted Le huyó A esa muchacha Despreció Una muchacha Tan bonita Tan apuesta Como la despreció A usted No No fue Este cuerpo humano El que la despreció Fue la genética Espiritual Que llevó dentro Que dijo No, no, no puedo No puedo No puedo ¿Qué está escuchando? Vea que tremendo esto Alabanza al nombre Del Señor Alabado sea El nombre de Jesús Como pedirle A alguien Que sea hijo de Dios Cuando Que se comporte Como un hijo de Dios Cuando no es Imposible Imposible Eso es meterlo En un problema Tan serio Tan grande Que él es imposible Imposible De que se comporte Como hijo Cuando no es hijo El mundo Podrá resocializar A gente Ayer estábamos allá En hogares Claret Allá muchos ricos De aquí de Medellín Llevan sus hijos A que se resocialicen Allá A que superen Las drogas Y bueno Y el licor Y tantas cosas Y logran Superar Algunas cosas Pero Cuando una persona Conoce el Evangelio Y es engendrada Por el Espíritu de Dios Dentro de él Hay algo Que rechaza Las drogas Que rechaza El licor Cierto Que rechaza La fornicación Lo rechaza Dice Eso no Eso no Es verdad Alabanza Al nombre De Dios Estoy hablando Desde mi experiencia Estoy hablando Desde mi experiencia Hermano Es fácil Ser cristiano Si Cuando uno Es engendrado Por el Espíritu de Dios Es fácil Ser cristiano Sin ser engendrado Imposible No es que es fácil Es imposible Porque es estar Apretando los dedos De las manos Y los dientes Para no ir A pecar Voy a pecar Voy a pecar Voy a pecar Y pecó ¿Sabe por qué? Porque no tiene Adentro una fuerza Que rechace Alabanzas al Señor Si se da cuenta Hermano Que usted vive Aquí es por un milagro Si Si se da cuenta Que usted está aquí Es por un milagro Alabado sea el nombre Del Señor Por eso es que Yo no me imagino Levantarme algún día Enguayabado En la cama Y diciendo Pero como me gasté Mi plata Como hice lo que hice Por allá Yo no me imagino eso ¿Sabe por qué? Porque lo que yo me imagino Es abrir mis ojos Una mañana Y decir Este es el día Que hizo Jehová Me voy a gozar Y me voy a alegar En el Acabo de pasar una noche En la que me acosté Dormí Y desperté Porque Jehová Me sustentaba Alabado sea el nombre De Jesús Y el día que usted Quiera irse al mundo A pecar No va a poder Porque apenas A sus pies Allá en ese lodo Caliente Del pecado Hay algo que le dice Te estás quemando Corre Corre Este no es tu lugar Alabanzas al Señor Aquí somos sostenidos Porque hay una genética Espiritual en nosotros Alabado sea el nombre Del Señor Y así como en la genética Humana Recibimos Unas habilidades naturales Por eso es que La genética espiritual Está en las habilidades Espirituales Que se llama Como Los dones Del Espíritu Santo Escúchame bien Con paciencia Un momento Vea Yo no tengo que Orar Cuando yo tengo La habilidad espiritual No tengo que orar Para que algo suceda Algo sucede Normal Espontánea Y naturalmente Sucede Porque Dios Me hizo a mi Con una habilidad En el mundo espiritual Espero que usted Me escuche bien Y que usted lo entienda Cuando un hijo de Dios Es bautizado Con el Espíritu Santo En ese bautismo Vienen todos los dones Los carismas Y las habilidades espirituales Entonces Si yo tengo La habilidad Para hacer un milagro No tengo que decirle A Dios Dios haga el milagro Dios dice Hágalo con la habilidad Y la capacidad Que yo le di Si me estoy haciendo entender Por eso algunos Algunos por no entender esto Comienzan a dar órdenes A Dios Es Dios sentado En el trono Y ellos dándole órdenes Dios sánalo Dios sálvalo Dios te ruego Que lo toques No mi hermano No es al contrario Dios dice Ustedes tienen las habilidades Ustedes tienen los dones Si usted quiere Que yo lo toque Tóquelo usted Si usted quiere Que yo lo salve Háblele usted Si usted quiere Que yo lo sane Póngale la mano encima Si quiere que reciba El milagro Declárelo Alabanza al nombre del Señor Alabanza al nombre del Señor Se da usted cuenta Mi hermano querido Nosotros necesitamos ser Reeducados en esto Amén Entenderlo Que cuando uno habla No, no, no está predicando Porque sea más habilidoso Que otros Sino que la Biblia dice A este es dada Por el Espíritu Don de palabra De sabiduría Aquel Don de palabra De ciencia Oye pero Porque predica ese Diferente al otro Y porque predica cosas Que uno no siquiera Ni siquiera se había imaginado Porque hay una habilidad Espiritual Impresa Puesta en el alma Y cuando uno se para Muchas veces Aquí a predicar Algo pasa Algo sucede Yo traía otro mensaje Para predicar Y aquí orando esta mañana Dios me dijo Hable de la genética espiritual Señor y como hablar de Muchos me vieron aquí Sacando el sermón Antes de predicar Véalo aquí Alabanzas al nombre Del Señor No porque no trajera Mensaje Ahí venía Pero eso tiene que ver Con algo que Dios Ya Ya dio Amén Alabanzas al nombre De Jesús Pero escuche bien Con esto voy a finalizar Veo algunos que están Impacientes ya Hay personas Que cargan Con una maldición Generacional Pero sabemos Que una maldición Generacional Se rompe Con una decisión Que Generacional Alabado el nombre De Jesús Si alguien Te impregno De maldición Habrá otro Que te puede Impregnar De bendición Alabado sea El nombre De Jesús Cuando un pecador Viene cargando Con una maldición Generacional El papá Se murió De cáncer El abuelo Se murió De cáncer El tatarabuelo Bisabuelo Y todos para atrás Se murieron de cáncer Y el viene diciendo Yo creo que tengo cáncer Los médicos Me dijeron Que si mi abuelo Se había muerto De cáncer Y mi papá Se había muerto De cáncer Yo también Me voy a morir De cáncer Esta mañana Yo le digo En el nombre de Jesús Usted no se tiene Que morir de cáncer ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo Jesucristo Rompió toda maldición En la cruz del Calvario Alabanzas al Señor Recuérdelo Hace ocho días Lo dije aquí Cuando el sumo sacerdote Ponía las manos Sobre el macho cabrido Y lo enviaba Al desierto Para sacer Que significaba Al demonio con él Era echarle Toda la maldición Del pecado Y toda la maldición Del pueblo Echarsele encima Al macho cabrido Y decirle al diablo Demonio Ahí te mandamos La maldición No nos pertenece A nosotros Nos pertenece La bendición Y cuando el sumo sacerdote Entraba al lugar santísimo Y derramaba la sangre En el propiciatorio En ese momento Estaba cayendo Sobre el pueblo La bendición Cristo en la cruz del calvario Le echó la maldición Al diablo Y derramó la bendición Sobre nosotros Por eso se le paró Sobre la cabeza Al diablo Alguien debería decir Amén esta mañana Alabanzas al nombre del Señor En el momento Que una persona Se hace nueva criatura Y nace de nuevo Ahí se rompió La maldición Y comenzó Una generación De bendición Y yo le doy La gloria A mi Cristo Y yo le doy La gloria A mi Cristo Porque mi familia Cargó con una maldición Mucho tiempo Mis abuelos Fueron agoreros Mi madre Fue a Golera Y visitaba Los vivos Pero un día Yo llegué A los pies De Jesucristo Y vaya Mira Mi familia Casi todos ellos Alaban el nombre De Jesús Porque se rompió La maldición Se rompió Por una decisión Generacional No Se necesita Es uno En una familia Que tome una decisión Rompo con la maldición Y toma Una decisión Generacional De aquí en adelante Mis hijos serán personas Que van a bendecir a Dios Que lo van a amar a Dios Alabado sea el nombre De Jesús Cierto Mis descendientes Van a ser personas De bendición Si tu lees a Josías En la Biblia Josías Josías emerge Precisamente De un ambiente En el que hay Una maldición tremenda En el pueblo Y él apenas Es un muchachito De ocho años Y lo ungen Para ser rey De Israel Y ese hombre Se fue a buscar Un referente En la historia Y dijo ¿Quién es el hombre Que ha marcado La pauta En esta nación? ¿Quién es? Y encontró Que era David Ah, David Fue el hombre Que marcó la pauta Quiero ser como David Pero al averiguar Quien era David Se dio cuenta Que David Era un hombre Temeroso de Dios Uno de los grandes Salmistas En la Biblia Un hombre Que adoraba a Dios Un hombre Que amaba La presencia de Dios Entonces él dijo Voy a quitar de los lugares Altos la idolatría Que ha traído Maldición a esta nación La Biblia dice Que le limpió A Jerusalén Y a todo Judá De la idolatría Y luego dice La palabra de Dios Que uno se mandó Reparar la casa De Jehová Y habían unas grietas Por allá Y alguien se encontró Un libro Y un libro sagrado Un rollo Y se lo llevó A Josías Y cuando Josías Leyó el libro Comenzó a llorar Porque su corazón Se enterreció Y dijo Ah, pero es que Esta es la palabra Que Jehová Habló a Moisés Aquí lo que dice Es que si nosotros Nos volvemos a Dios Con todo el corazón Que Él nos va a restaurar Que Él nos va a levantar Y necesitamos Es que Dios Levante a su pueblo Y se rompió La maldición Hoy se necesita Alguien que rompa La maldición Generacional Escucha Si estos barrios Han sido azotados Por generaciones De violencia De maldad De droga De pecado Esta mañana Aquí lo digo Con la autoridad Del Espíritu Santo Un muchacho de esos Se convierte a Cristo Y hasta ahí Llegó la maldición A partir de ese momento Comienza Una decisión Generacional Y eso es lo que Necesitamos Que se levante aquí ¿Cuánto necesitan Que se levante Aquí en la comuna Ocho? Una decisión Generacional Por Cristo Por su palabra Por su evangelio Alabado En nombre de Jesús Muchos cargaron Escúchalo bien Muchos cargaron Con la maldición Generacional De la pobreza Y si tú lees En la Biblia La pobreza Puede ser una virtud Pero también Puede ser una maldición Si señor Una virtud Cuando Dios Empobrece a alguien Para enseñarle algo Pero una maldición Cuando la gente Ha sido dada Al pecado A la brujería A la hechicería A los vicios Es una maldición Es una maldición Cuando llegué Aquí a Villa Lidia Me dijeron Me dijeron Muchos hermanos Si van a pedir Plata para hacer Un trabajo La gente de aquí Es muy pobre Y dije yo Pobre La pobreza Es una cosa Aquí de la cabeza La pobreza Es una cosa Infundada La pobreza Es una cosa Que la transmiten Generación a generación Pero el Dios De la Biblia Él dice Que Él es rico Alabado el nombre Del Señor De Jehová La tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él habitan Mía es la plata Y mío es el oro Dice Jehová De los ejércitos Que alguien Se ponga de pie Y diga Yo rompo Con toda maldición Cierto Dígalo Yo rompo Con toda maldición Y tomo Una decisión Por Cristo Oh Santo Jesús Santo Santo Señor De la Gloria Santo Santo Cuanto le quieren Agradecer a Dios Que los haya salvado